Como parte del programa Domingos al Arte Libre, que busca promover las distintas expresiones artísticas locales, se llevó adelante una jornada de rock en el Salón Guerrico. Esto fue organizado por la Dirección de Cultura. La Dirección de Cultura presenta Domingo a puro rock, con la presentación de Suciedad Anónima, Trauma e Involucrados de Villalía. Una banda de chicos nuevos que va a estar probando ahora. Hacía mucho tiempo que no tocábamos acá en el Guerrico y fue como recordar viejos tiempos. Fue nuestro inicio acá en el Guerrico. Muy lindo. La banda tiene nueva formación, Lautaro, Bajita y Hugo, hace unos meses. Hoy día estamos a full componiendo nuevos temas y empezamos de vuelta a las pistas. Y los temas de trauma son todos, hay muchos tipos poéticos, hay otros que son historias. Hay uno que habla de una chiquita golpeada, otro habla de un pibio a punto de suicidarse, otro habla de la bronca y la impotencia que le da a toda la corrupción que hay en Argentina. Son temas muy sociales en realidad, es un reflejo de la realidad, de lo que vemos, de lo que pasa. Por suerte, bueno, todos los fines de semana van surgiendo cosas. Nos quedó pendiente algunas bandas de rock que no terminaron de tocar el 24 de marzo y a raíz de eso se planteó, bueno, que terminaran todas las bandas este domingo a las 6 de la tarde en el Guerrico. Así que tuvimos a Suciedad Anónima, a Trauma y a Involucrados, que es una banda de rock nueva de Villa Lía, que son chicos muy jóvenes. Bueno, la idea es que el Salón Guerrico que tenemos a nivel municipal sea aprovechado para hacer cosas todos los fines de semana, en la medida de lo posible. Y, bueno, en todos los espacios que dependen de turismo y cultura, tener la posibilidad de ir armando actividades que se sucedan cada fin de semana. Así que está bueno. La idea también es convocar a gente que hace cosas en otros aspectos y de otros rubros. Ahora en mayo empieza la temporada de lo que es el teatro. Así que, bueno, ahí vamos a tratar de armar una programación de teatro, también para vacaciones de invierno. Y, bueno, ya se acercó gente también que tiene que ver con la gente mayor, que tiene otro tipo de actividades culturales que quiere que se hagan en el Guerrico los fines de semana. Así que, bueno, ya se irán sucediendo, pero está bueno que Areco, más allá de su tradición, tenga espacio para que todas las expresiones culturales, desde el rock hasta la artesanía, sean exhibidas y tengan espacio para ser mostradas. ¡Suscríbete al canal! Me parece que está bueno darnos cuenta que coexisten distintas alternativas en nuestra ciudad. Y eso es muy rico. Tenemos la tradición, tenemos lo gauchesco que hay que defender y que hay que sostener. Y junto con eso tenemos gente joven que está explorando nuevas formas de hacer música, nuevas formas de reunirse. Y me parece que en el arte la excusa, el arte es una excusa para el encuentro. Y me parece súper sano, más allá de que haya mucha gente que no conozca los distintos estilos de rock, que los chicos se junten en un lugar a ensayar, hagan música, que bueno, que es un arte, la verdad, que complejo, que no cualquiera puede desarrollar. Así que en sus estilos, algunos uno los entiende más que otros o los conoce más que otros, pero me parece que el rock, como la música en general... Bueno, el viernes estuvo en la Escuela de Arte, que también hizo la exposición de todos los alumnos en la Escuela de Arte y abrió sus puertas, está abierta toda la semana, estaría bueno que la vayan a ver porque hay cosas muy lindas. También tocó, los mercados tocaron rock allá en la escuela. Y digo, bueno, estas son expresiones de gente joven que tienen que coexistir y tienen que estar presentes junto con la tradición. Como también tenemos jóvenes que bailan folclore o que bailan tango, el taller del Jueves de Tango, me sorprendió la cantidad de chicos de 8, 9 y 10 años que empezaron el taller con Iván, Iván Pruso de Giles. Así que, bueno, la idea es seguir sumando gente joven en el arte en todos los aspectos, en los tradicionales y en las nuevas inclinaciones que también, bueno, tenemos una pista de skate en el río, ¿no? Entonces a veces tenemos, este sábado hay un fogón que organiza la Asociación de Turismo en la Costanera y tenemos a 50 metros una pista de skate. O sea, coexistimos con distintos estilos y formas de hacer arte y me parece que todas son respetables e importantes y todas tienen que tener su espacio.